Polinesios estamos haciendo el súper, pero no lo estamos haciendo para nosotros, sino lo estamos haciendo porque vamos a llevar todo esto a un centro de acopio por las personas que necesitan por el temblor, todos los afectados del temblor y ya llevamos algunas cosas aquí, llevamos pañales y arroz y todavía nos falta una. Polinesios, en la mañana nos enteramos que muchas personas de México están muy afectadas por lo del terremoto y decidimos ayudarlas, venir a comprar cosas para ellos porque justo hace poquito estuvimos en una de esas ciudades y se nos hace súper feo saber qué. Polinesios, estamos haciendo para llevarlas al centro de acopio, de ayudar a todas las personas de México que fueron afectadas, temblor, así que todos hay que ayudar, familia Polinesia. Polinesios, creo que es como las compras que nunca hemos hecho, o sea porque llevamos un huele de cosas, ahorita ya llevamos un poco de leche y tenemos que buscar cobijas y también un poco más de comida como atún y ese tipo de cosas. Polinesios, estuvimos en un lugar que estaba súper bien, que nos recibieron con mucho cariño y que ahora están pasando por un momento muy difícil, entonces la verdad sí nos nació muchísimo ayudarlos y ahorita vamos a ver qué es lo que podemos comprar para ir a todas las personas y si ustedes pueden hacer algo también hágalo. Ahora sí empezamos con toda la comida, Polinesios y ya tenemos el carrito. Apúrense que nos van a cerrar. Ya sé, pero ¿qué quieres que hacer? Polinesios tuvimos que traer otro carrito porque ya no cabía y todavía faltan más cosas, es una lista muy larga que hacer y es súper noche y si no, no llegamos al centro. Polinesios en nuestra lista nos dice que llevamos alcohol o agua oxigenada, pero es muy importante por las personas que se hayan lastimado se van a poder curar. Tenemos que llevar guantes para ver los hospitales si necesitan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!